Vamos, hay una party, pero se creen re-prolog ¿Dónde? ¿Al laberinto, verdad? No, no, vamos por el locker Así que ese fue el spray for ¿Qué? El spray for Estábamos contando la... ¿Veis la... como se llama? ¿La memoria del spray for? Dije pero de que... Me caía mal, a Neto también A ti imagínate caía mal ¿Quién? Pero es que a mí no me caía mal Sino que no me gustaba el trapo ¿Quién? Pero mal no me caía, a mí la gente no me cae mal ¿Volk? Casi que no hace hora No, que a Cantín no sabía de quién hablan Y lo dedujo todo Bueno, pero si debe la caja del tío ahorita No, pero no me escucho No, pero no lo dedujo No es que me caía mal Acá está Simplemente como que no me caía bien Habla claro que te cae mal Desde que te digo pendejo No, pero es que era un pasado Ven para acá, ven para acá No, pero acá te gusta No, pero sí, sí No, pero no ¿Viste? No te hago una Entonces que se hace ¿Estás muerto? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya se va a morir! Esto fue de la tarde que estuvo un buen rato Y se quería entrar ¡No! 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 ¿Puedo colocarle una runa a la Raga? ¿No? ¿Si le pongo el rayo o otra cosa? ¡No! 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 ¿No? 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 Con él No me gustó lo que me dijo a mí No me gustaba su actitud No, tal vez se me caía mal Tal vez Por ejemplo ¿Lo tomó? Tranquilamente ¿No lo tomó? ¿No lo tomó? ¡No lo tomó! ¡No lo tomó! Pero creo que a pesar de todo Como que... Me lo tomé con SOA Aunque obviamente Estaba así que... Soy mirosote pero... Comparado con otras ocasiones ¡Ja, ja, ja, ja! Si, esa donde... Entró un mar de... ¡Nooo! ¡Esto puede que ya lo grababa! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Yo digo... Nunca vi Fantástico enojado Esa vez echaba... ¡Hasta tu vez echaba una! ¡Se cambió de clave! ¡Lo traiciono! ¡No! ¡Que vino! ¡Vuelve esta! ¡Está bien! ¡Esos locos eran pesados! ¡Eso es el problema! ¡Vuelve a sus amigos! ¡Tipo no sé! ¡Están fríos! ¡Arriba de 3! ¡Los life! ¡1! ¡Oh, jatear! ¡Así que ojo! ¡Ok! ¡Hola! 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 Vanessa, ¿cuántos huesitos te faltan para completar la broma de los bolsas? ¿Qué, qué? ¿Cuántas ganadas te faltan? ¿De este... los disfraz? ¡Si! ¡Cincuenta! ¡Wow! ¡Pero bebé! ¡Si es que es un cien! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Ja! ¡No me vengo! ¡No me vengo! ¡Está preguntando por qué! Yo estoy viendo... no escucho al tío, perdón ah, ya cumplió ¡No se han ido! Se falló Bueno, es que todo los que estaban ahí dentro Ok Estoy bastante bien ¿Mmm? ¿Mataste a 3? Yo te volteé a 1, ¿no? How interesting ¿Qué te parece mi armor? ¿Tu armor? Armor ¿Qué te parece esa pena? ¿Qué te parece esa pena? ¿Qué te parece esa pena? Pues la luz hace que cuando llegue se conecta Ok A ver si me da mal en la vaga, pero es una vaga de mierda y después me quito bien eso Ok Ah, me da bien Ah 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 Gracias por ver el video. 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 Ok. 2 Vamos por dentro, agarramos su play, estoy armando una ballesta ahí arriba. Ok. 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 como que para mí le falta no sé que aunque sea que corran más qué pasa a menos nos están tijereteando a menos no aumentaron cosas más a los bacanas no, pero te ven a menos la casa, ¿me agarraste el sublime? entonces yo me tiro nomás, seguro que voy a salir y eso no hay brillos no hay brillos No hay suficiente endurance. ¡Estás enciende! ¡Está enciende! No te escucho. ¿Por eso te escuchaba? Porque estoy asustada. ¿Por qué te asustas? Porque no veo mucho que te dañan la vista. ¿Por qué explotó? ¿Se me explotó? ¿No? ¿Se explotó algo? No, me pidió ese palo. No. No. Yo moriré. ¿Por qué puedo morir? Estoy envenenado. ¿Se puede saltar al borde? Yo lo he oído. ¿Viste? No, no, no. 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 Pensé que eras perfecto. ¿En qué confío? No, no. No sigo más teclas, ¿eh? Solamente lo sigo. No hay 300 videos para eso. Ya casi 400. Vamos jodiendo, mira. Otro más. Son tres, ¿eh? Vamos al agua. Por favor. No, 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 no. Espérame un favor. Cree el mapa. Claro. Claro. Sí. ¿Sabes dónde dice montaña? Cree... 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 No, montaña Cree... Cree... No, montaña Cree... 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 Por la parte de... Ascalon. O sea... Vea dónde te dice Ascalon. Cree... ¿Dónde es esto? Sí, esta parte es... Ah, ya. Ajá. Ajá. En Ascalon, hay una zona que es 50-60, ¿verdad? Ajá. Tú la ves, ¿no? Tú la tienes. Sí, yo vi. ¿Cómo se entra a pasar? Mándame parte y márcame con... ¿Cómo se entra? ¿Por cualquier esquina, pa? Puedes entrar por los mapas de al lado. Pero hazme la rayita, a ver por dónde. ¿Cómo se abre? Ya no estamos en parte. Ya no, ya te mandé. Fácil. Mátalo. ¿Eso? ¡Mierda, Dios mío! Mira, mira cómo está mal. Ah, pero es que estás en el mapa, en el 1-5. ¿Cómo se entra? Nuestro. ¿Quieres entrar por aquí? Este tipo se va a morir, la pía. Atrás, hasta otro. Yo tengo esta parte. Pero por aquí no hay entrada. Este es el mapa. Este es el mapa. El diseño de Landoford González. Era malísimo ese guardia. ¡Oh! No veo. Saltó por subida allá arriba. ¿Lo ves? No, no hay que ir. Estás aquí, ¿no? Tengo algo para jalar, pero bajo el agua. Entonces yo me pongo la orillita, me sumerjo y... Lo tiro pa'l lado. Yo lo puedo jalar, pero espérate. No, pero rayan y al otro. No, pero que están arriba. Rayan y así. ¡Me estoy rayando! Lo veo. Ah, pero que tiene que estar. Tiene que estar mismo. Por eso el loco se ruso y como que pensó que iba a sobrevivir. Son mojas. Ok, vamos por la otra. Vamos, bien. Ya se rompimos ahí. A mí me sorprendió el guardia como le pegaba después. Y el tipo no hizo nada. No se gelió ni nada. Muy malo el guardia. ¿Ya? Tengo que estar en el mismo bato. Si pego. Te van a hacer una escapeta de otro bato. ¿Caminas allá? ¿Para mi alguna raiz? No, no es raiz. Tipo... No, no, pero... Hace mucho daño también. Si, si. ¿Qué? Es que no, no me apetece lo que tu marcas. Porque te digo otro mapa. Déjame poner el mismo mapa que... ¿Para qué? Para que puedas marcar y ver. Porque si no... Porque si no tu canola todo es. Ya no voy. No voy. Ya va. No voy a ir. No voy a estar bien lejos del agua. Ajá vine ahora. Ni o qué. Ella tiene falta que estar viendo. ¿Y como pasó desde aquí? Bueno, eso va a ver. Estoy usando el gangai. Vamos, fuérale y fax. Vamos, fuérale. Yo creo que el peor es que lo he haben a necesitar, no? ¿Era el mismo clave? ¿Por el camino? ¿Cuál es el camino?